Este gol que se ha marcado Garnacho ha sido el mejor gol hasta el momento de su carrera deportiva y puede ser el mejor gol de su vida. El narrador argentino Bambino Pons, quien le tocó relatar el gol de Garnacho, en su momento dijo que era un gol a lo Messi. Pero por favor, a lo Messi. Messi no se caracteriza por este tipo de jugadas, por este tipo de goles, ni por este tipo de magnitud de acrobacias. Por favor, veamos la elevación de Garnacho, la elevación al lado de su ídolo Cristiano Ronaldo. Y veamos lo de Lionel Messi, sujetándose del suelo, prácticamente haciendo una vuelteleta atrás. Algo que es solamente de motricidad de base de niños de 10 a 12 años, por favor. Y me dice este narrador que es un gol a lo Messi. Le voy a dejar al final la narración, el audio de este señor Bambino Pons, que el día de hoy ha sido prácticamente la burla de todos en las redes sociales. Porque se puede comparar este gol con el de Bale, con el de Ibrahimovic, con el de Will Rooney, con los goles de Cristiano Ronaldo. Pero por favor, con Lionel Messi. O sea, Lionel Messi no tiene nada que demostrar. Lionel Messi se caracteriza por otro tipo de jugadas. Pero por esto, por favor, no. A lo Maradona, a lo Caif, a lo Pérez, a lo Messi. Mira, mira, mira. Chuuu...